Lo que pasa hoy, lo que pasa hoy, una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Esta es una propuesta la que venimos a presentar que tiene que ver con avanzar y entender que el turismo necesita ser motivado también como una de las principales actividades económicas de nuestra región. En esta oportunidad, lo que pudimos concretar en un trabajo que llevó esfuerzos, que la verdad que es de valorar la buena predisposición que ha tenido Termas San José, Termas Villaliza, en poder entender que si lo hacemos juntos tenemos mejores resultados. Pasaporte Termal, es la propuesta que venimos a presentar, cuenta con la iniciativa de hacer un 50% de descuento, un descuento como decía Anabela, muy interesante, un 50% de descuento en la entrada general para todos aquellos que visiten cualquiera de los tres complejos termales. Es decir, viniendo y visitando Termas Colón, voy a poder ir a Termas San José y con ese pasaporte que se me va a entregar aquí en la entrada, voy a poder acceder al complejo de Termas San José con un 50% de descuento. Me retiro del complejo de San José, voy al complejo de Villaliza y también me van a hacer un 50% de descuento con ese pasaporte termal y así se va a generar, digamos, el pase de un circuito termal donde visitando cualquiera de los tres complejos, vamos a poder acceder a cualquiera de los otros dos con un 50% de descuento. También lo anticipaba Anabela, todas las concesiones dentro del complejo termal, tanto el local acá en Colón, San José y Villaliza, van a ser un 10% de descuento en la consumición de todos sus productos para aquellos que posean el pasaporte termal. Este pasaporte termal atiende obviamente a la entrada general, sabemos que además cada complejo maneja una serie de promociones alternativas para otro tipo de públicos, como puede ser el público de jubilados, el público de la microregión y los que habitualmente consuman nuestro producto. Lo que buscamos con este, como lo decía también Federico, buscamos lanzarnos al público que consume la temporada invernal, que elige nuestra región para esta temporada y poder atraerlos con esto que entendemos va a ser un atractivo motivador para que la gente pueda llegar a esta región y disfrutar de lo que tenemos preparados, porque sabemos que Termas es un producto que se puede consumir durante todo el año. En línea general, esta propuesta va a ser promocionada a través de distintas acciones comerciales, como también los anticipábamos, vamos a ir a las principales ciudades de donde vienen nuestros turistas a hacerles llegar esta propuesta a través de distintas acciones comerciales, también lo vamos a promocionar a través de las distintas redes sociales y los medios que seguramente van a hacer difusión de esto y que en definitiva nos va a dar la muestra de lo que es trabajar en conjunto, entendiendo que la microregión es un producto consumido por todos los que llegan al lugar. Yo me llamo Alicia Ester Medina, mi mamá Francisca Calleja, mi papá Severo Medina, y bueno, éramos siete hermanos, quedamos tres, vivíamos en Sáharó, nos volvimos acá por el trabajo de mi papá, él era carneador, entregaba la carne a las carnicerías en un carretón, en un carretón, que me acuerdo que mi papá tenía una yegua que le decían la tordilla, y cuando él veníamos nosotros desesperado, esperando que llegue él con su tordilla. Bueno, yo tenía mis abuelos, que yo no me acuerdo bien cómo se llamaban, cómo se llamaban mejor, y después la que me sacó que yo, mi mamá, tenía nante en la casa, y fue que hasta ahora, aunque no está, le digo la abuela Victoria, porque ella me, acá estoy por ella, y bueno. ¿Cuándo decir me sacó, me sacó de qué? Me la tuvo a mi, me tuvo mi mamá, en el parto, en el parto. ¿Qué nos podés contar de tu infancia? ¿Cómo fue su infancia? ¿Fue buena? Bueno, nosotros sí, fue buena, porque no estuvimos discriminadas por nadie, todos, todos bien nos recibían, y bueno, fue una infancia que éramos pobres, como dije, éramos muy pobres, mi mamá hacía un locro, pero nunca nos faltó la comida, nunca nos faltó la comida, eso sí, porque ella se ocupaba, y nos hacía de comer lo que podía, lo que podía nos hacía de comer. ¿Qué comida, por ejemplo? Y por ejemplo, el locro, con gallina, porque no había para comprarla, y después hacía la polenta, la polenta, la hacía a veces sin carne, así nomás, porque no había para comprar la carne, y bueno, y esa polenta que yo siempre le digo, esa polenta que de antes, esa polenta gruesa, eso, eso es lo que nos hacía, era hígado, con harina, tenía horno de barro, mi mamá, sí, y ella amasaba, y bueno, y después, cuando la, el, que llegaba el día de los, de los muertos, siempre mi papá estaba un carro playero que tenía, y todos teníamos que ir al cementerio, que él nos llevaba, nos llevaba, era sagrado, ir al cementerio con él, en el carro ese, al cementerio, claro, era eso, era no, eso no se podía, faltábamos a la escuela, pero, él nos llevaba al cementerio, nunca nos dejaba. El primer agradecimiento que quiero hacer es a los contribuyentes de Villahuay, porque esto, todas las cosas que nosotros hacemos, las hacemos con el esfuerzo de los vecinos que confían en nosotros y pagan sus tasas. En segundo lugar, a los trabajadores del municipio, que como ya lo referenció Belén y Tato, dejaron esto hermoso, yo cruzo por ahí por el día, casi todos los días, ida y vuelta, la verdad, ver de esta manera, lejos, la terminal, que ha cambiado nuevamente el entorno, porque cuando llevamos la terminal para allá, nos preocupó que todo este centro comercial, esta esquina característica, pierda su tradicional movimiento, y nos pusimos a pensar y decidimos traerlo para acá, porque quiero contarles que solamente y sin aplicar los índices inflacionarios, los contribuyentes de Villahuay se van a ahorrar 15 millones de pesos, que es lo que estamos pagando la multiplicación por los meses que quedan de gestión del galpón del mercado popular. Por otro lado, quiero decirles que eso que nos vamos a ahorrar, eso que nos vamos a ahorrar, no es por no gastarlo, es porque lo queremos gastar en otra cosa. Y además de ya los agradecimientos que han dado a José María, a todo el staff, quiero referenciar y homenajear y destacar en este momento al que todos miran feo en la municipalidad, porque es el hombre que dice que no. Que es mi querido amigo Gonzalo de Vete, nuestro secretario de Hacienda, que es el que frena mis ansias de gastar, contraponiéndole su ansia de ahorrar. Y en ese sentido nosotros hemos podido lograr que en ese equipo de Hacienda, tener un municipio con un contexto que ustedes ya lo conocen, no lo voy a venir a explicar, pero todas las noches vemos los programas nacionales, le debemos a esto, que el fondo de monetario, que la deuda, que el déficit y esto, y nosotros aún en los peores momentos, esta nuestra ciudad tiene superávit, no tiene déficit, no tiene deuda, y eso es fruto de un enorme esfuerzo de una ciudadanía en primer lugar y de una gestión en segundo lugar, que quiero ahorrar el alquiler de allá, pero porque el lunes, el mismo equipo de obreros que estaba acá, con esa plata que nos vamos a empezar a ahorrar, y por supuesto mucha más, vamos a empezar a construir el nuevo centro de salud del barrio Perpetuo Socorro, de última generación para el barrio Perpetuo Socorro, La Estación, Saúlín. Lo que pasa hoy, lo que pasa hoy, fue una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. La Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a compartir nuestro segmento de noticias en esta jornada del martes 21 de mayo, nuevamente jornada fría en esta oportunidad, el cielo está cubierto y con prósticos de lluvia para esta noche y mañana por la mañana. La temperatura actual es de 14 grados, la sensación térmica también de 14 grados, 87, el porcentual de la humedad del cielo está anulado. Vamos con los títulos de este primer bloque. Avanzan trabajos sobre diagonal industria. Anoche hubo operativos, informe de Manuel Morales Nieto. Charla de Bomberos en la Escuela 14. Mantenimiento de los caminos rurales aquí en Jurisdicción de Cerrito. Muy bien, seguimos ahora con imágenes que tienen que ver con la continuidad de esta mañana de los trabajos en el ensanche de esta nueva cuadra, diagonal industria, desde Avellaneda hasta Santiago del Estero, la continuidad de las obras para la mejor circulación en la región. Imágenes del trabajo que viene realizando el personal municipal. Emanuel Morales Nieto, segundo jefe, habló sobre un operativo que se realizó anoche de control de motos, vehículos con presencia de personal de Paraná en distintos sectores de la ciudad. Su comisario, bueno, anoche hubo operativos en nuestra localidad. Me gustaría que le cuente a la gente de qué se trató, qué es lo que se estuvo realizando justamente anoche en Cerrito. Bueno, buen día, ¿cómo te va Sergio? Te comento, en el día de ayer, por directiva de la superioridad, se realizó en esta dependencia, en conjunto con el personal de la división su tracción de automotores, operativos en diferentes puntos de la ciudad. Los mismos consistían en la identificación de personas y de los rodados en los cuales circulaban, chequeando más que nada lo que es la documentación de los mismos, que estuvieran en regla los rodados, y así mismo chequeando los antecedentes o que pudieran llegar a tener o no las personas. Bien, ¿cómo se dio este operativo? Simplemente dice que la superioridad lo ordena. Sí, 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 o sea, se está implementando en diferentes puntos de lo que es Paraná Campaña, en diferentes puntos de la provincia, con personal, como le decía, de la división su tracción de automotores, dirección de investigaciones, estos puntos, estos diferentes operativos en diferentes puntos de diferentes lugares, más que nada para llevar una tranquilidad a la gente, de que a sí mismo se les controla lo que es la documentación de los rodados, pero para evitar lo que es el robo o a sí mismo andar en un vehículo que no cumpla con todas las normas, digamos. Exactamente. Bien, existen cuestiones puntuales en los documentos. ¿Y qué documentos se le pide al conductor? Sí, lo que se le pide principalmente es que tenga carnet de conducir, que tenga lo que es la cédula verde del motovehículo y, bueno, el seguro no tanto, eso ya es algo por ahí, digamos, particular de cada uno, que si lo quiere tener o no, pero se recomienda que sí, que circule con seguro, más que nada. Y después lo que es el casco, el casco eso sí se regue, o sea, tampoco se, como le puedo decir, a ver, no se exige, pero se le dice a las personas que es aconsejable, digamos, que use el casco para evitar algún accidente. O sea, actualmente no se exige, pero seguramente con el tiempo se va a volver a aplicar la reglamentación. Sí, 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 o sea... ¿A modo de recomendación? A modo de recomendación se le pide que utilice el casco, más que nada, para prevención de él y, más que nada, también para las demás personas, también, que pueden llegar a resultar lesionadas. ¿Se han encontrado muchas personas sin casco? En el día de anoche, sí, en el día de ayer sí, se realizó operativo, sí. Por lo general, varias personas iban sin casco, se les decía la recomendación esta que les decía a usted, pero, como le digo, o sea, fundamentalmente el tema de la documentación de los vehículos, de los motovehículos era lo que se les exigía y se les pedía. Sabemos que el motovehículo es... Hay muchas sustracciones, en Paraná, fundamentalmente. Sí, 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 así es. En Paraná, por desgracia, hay muchas sustracciones de rodado y, bueno, para evitar eso y controlar a sí mismo, es que se realicen estos tipos de operativos. Y se comercializan habitualmente en el interior. Aprovechando la buena fe de la gente. Sí, aprovechando la buena fe de la gente, exactamente, por lo general hacen documentación falsa y, bueno, la gente por ahí cae en esa mentira, digamos, y, bueno, después los problemas los terminan teniendo de estas personas que compran el rodado, obvio. Problemas, dinero que pierden, un montón de cuestiones negativas. Un montón de cuestiones negativas, y es principalmente el dinero que pierden y, por ahí, el problema que pueden llegar a cargar judicialmente. Bueno, ¿seguirán con los operativos? Sí, 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 se van a seguir implementando los operativos en diferentes puntos, más que nada de la ciudad y, así mismo, diferentes días también. ¿Tanto ustedes como con la gente de Paraná? Sí, 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 sí. Nosotros, por lo general, implementamos operativos diarios, lo que es de parte de la dependencia, pero, así mismo, como le digo, hay ocasiones donde vienen de otras divisiones y fuerzas de la policía colaboran con los mismos para poder ampliarlo. ¿Algún más para comentar? No, 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 por ahora no. ¿Acostumbrándose a la nueva comunidad? Así es, así es, pero vamos bien, vamos bien. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Muy bien, así teníamos entonces la palabra del segundo jefe de comisaría Cerrito sobre operativos realizados anoche. Tenemos imágenes ahora de una charla de bomberos, ocurrió esto a manera de prevención, obviamente, y todo lo que deben saber los chicos, en este caso, alumnos de la Escuela de Educación Primaria, de la Escuela 44 de Pueblo Moreno. Nos quedamos con algunas imágenes. Gracias. Con las manos juntas, que es el día de los adultos, y después vamos a aplicar a la boca, una arriba de la otra, así. Chicos, escuchen. Bueno, y dos insulaciones con la boca, la aplicamos así menos a la boca. Si esto sigue, ya hay que llamar al médico. Exacto. Se hacen, son 30 rondas, perdón, son 4 rondas de 30, ¿sí? Entonces, si a la 120 no se ve ninguna reacción, se pasa a ir a la ambulancia. Mientras tanto, nosotros ya le estamos practicando. El RCPE se llama a ir a la ambulancia. Entre las 30 y 30 no se para. No, 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 no. Lo único que se hace es, si es conocido, si es conocido, la disciplina. Si no es conocido, si nosotros estamos en el recinto y justo es eso, no se para y se sigue practicando la pregunta. ¿Por qué se lo pone en esta posición? Para que esté seguro y otra, para que no se ahogue tampoco, para que se ahogue en esta posición. A ver, ¿qué hacemos si un compañero se está ahogando? ¿Sí? No, pero eso es otro tema. Vamos a hacer con la, si se está ahogando, por un pedazo de pan o algo por el tipo. ¿Qué hacemos? A ver si prestamos la atención. ¿La armamos o la espalda? ¿La armamos o la posición de las manos? ¿La armamos o la posición de las manos? A ver si no lo podemos hacer. ¿La armamos o la posición de las manos? ¿Sí? Sí, así. ¿La armamos o la posición de las manos? ¿Eh? Hasta lo puedo hacer yo mismo en una superficie, en una silla. ¿Eh? Hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿sí? Y si no empieza, seguimos, seguimos. Si se empieza a desmayar, ¿sí? Lo acompañamos, lo acompañamos, lo acompañamos. Ponemos la pierna en el medio de las piernas. ¿Y ahí? No hace un golpe. Le agarramos la cabeza, le agarramos la cabeza y la apoyamos con cuidado. Y ahí nos posicionamos ya para la maniobra de RCP. Cuando son chiquitos con una, por lo general. Cuando es muy chico. Bien, bien. Entonces ahí hice, he hecho, de primeros, tengo... ¿Tuviste experiencia ya con las situaciones o hiciste un curso? Hice curso en la escuela donde Gregoria Pérez nos llevaron, nos llevaron. Bien. Si por ahí pasas, de los ocho años... Con muñecos. ¿Sí? Con una persona que se atrasó con una persona. Y... 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 Y la... Y la... Y... Y a la... Y a la tercera lo... Claro. Y cuando son bebés se agarra en posición así y se lee. Claro. Nosotros vamos por comprar el muñeco para hacer el recipiente para la escuela. Así que es una materia pendiente, no es caro, pero es... Así, no sé por qué no se vengan. Así que es una... Sí, y es algo que hay que saber, que es muy necesario. Sí. Sobre todo los chicos... Así miran más, después. Ahí nosotros ya lo vimos muy grande, pero... Hoy en día se restituen con otra capacidad para... Para el entorce de tránsito. Ajá. Si está una persona sola... No... 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 Claro, con la ayuda de una silla. De una silla. Se trata de simular. Se trata de... O se lo puede aplicar a vos mismo. Con la silla. Apertando... Apertándote el estómago con la rodilla. Y haciendo fuerza para abajo. También. O si te toca un compañerito más grande que vos, que vos sabés que no lo podés agarrar. Podés hacer un tablo y hacer la misma maniobra que no ha sentado. Sí, eso está bien. Sí. Sí, una postura no solo tiene que hacer porque... ¿Cuál es? 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 No, las costillas son muy... O sea, con una apretona es muy raro que se quiebre comer, pero si uno no sabe hacerla correctamente y podemos estar estorbando quizás a otro que sí la sabe hacer y puede ser de más ayuda que nosotros mismos. ¿Eh? Sí. Muy bien, pausa, ya volvemos, ¿eh? Estos son los temas que se vienen en instantes nada más. Repaso de caminos rurales cerca de Cerrito. Definen problemática por la radiación de las telecomunicaciones que afectan a las personas. El director de Agricultura visitó Cerrito. Hablamos con él y además con Amilcar Cardoso, productora Pícola. Ya volvemos. Resumen de noticias. Se presentaron los ejes de la reforma política y electoral para Entre Ríos. El gobernador Rogelio Frigerio expuso los ejes del proyecto provincial que incluye la boleta única y en el marco de la apertura al diálogo aseguró, este es un debate que tiene que involucrarnos a todos. El gobernador Rogelio Frigerio visitó la escuela de agentes Pedro Campbell en Villahuay. Allí saludó a los 388 aspirantes que serán asignados a la prevención del delito en la calle y anunció la creación de la carrera administrativa en la Fuerza Policial de Entre Ríos. Frigerio recorrió zonas inundadas en Concordia. El gobernador Rogelio Frigerio estuvo en Concordia y junto al intendente Francisco Ascuer recorrió zonas anegadas del barrio Nebel y mantuvo una reunión con el Centro de Operaciones de Emergencias. Gobierno de Entre Ríos. Autoservicio El Barrio presenta las ofertísimas de la semana. Vinos, viña de valvo, botellón por un litro ciento veinticinco, lleva dos, pasca uno, mil novecientos noventa pesos. Leche la serenísima, botella cero lactosa por un litro, lleva dos, pasca una, mil cuatrocientos cincuenta pesos. Dulce de leche clásico la serenísima por cuatrocientos gramos, lleva dos, pasca uno, mil setecientos ochenta pesos. Leche larga vida la serenísima entera y o descremada por un litro, lleva dos, pasca uno, mil trescientos noventa pesos. Fideos marolio por quinientos gramos, lleva dos, pasca uno, setecientos cincuenta pesos. Galletitas surtida diversión por trescientos ochenta gramos, lleva dos, pasca uno, mil doscientos pesos. Yerba playadito por quinientos gramos, lleva dos, pasca uno, mil ochocientos noventa pesos. Rollo de cocina Sussex clásico, packs por tres unidades, lleva dos, pasca uno, mil trescientos cincuenta pesos. Desinfectante en aerosol, lizoform, lleva dos, pasca uno, mil ochocientos noventa pesos. Protectores diario Ladisoft por veinte unidades, lleva dos, pasca uno, novecientos noventa pesos. Jabón tocador Patricia Allen Pax por tres unidades, lleva dos, pasca uno, mil noventa pesos. Toallitas húmedas, estrella por cincuenta unidades, lleva dos, pasca una, dos mil doscientos pesos. Limpiador líquido esencial por un litro ochocientos, lleva dos, pasca uno, mil cuatrocientos noventa pesos. Ofertas válidas al primero de junio o hasta agotar stock. Autoservicio Barrio, reparto a domicilio. Aceptamos billetera entre ríos. Autoservicio Barrio, precios insuperables siempre. El verdadero helado tiene nombre. Helado yo, más de sesenta sabores. Variedad y calidad en postres y tortas heladas. Alfajor, escocés, suizo, tacita, palito y bombón. Consulta precios, para tu fiesta te ofrecemos importantes descuentos. Calidad y variedad. Kioskoyó, bebidas, gaseosas, jugos, chocolates, galletitas, snacks, golosinas. Helados y kioskoyó. Estamos frente a Plaza Las Coroñas. Sponsor oficial de Unión Agraria de Cerrito. El más grande y el más campeón de Paraná Campaña. Vení a cargar Quantum, el nuevo combustible premium de Action Energy y llévate un 10% de descuento sin tope para disfrutar en tu próxima carga. Action Energy. Vení a donde vamos. Vos, ya lo sabes. En verano, el aire acondicionado en 24 grados. No te olvides de limpiar los filtros. Usá la plancha una vez al día. La ropa debe estar bien seca para evitar desperdicios de calor. Cuando usas el lavarropa, no sobrepases la capacidad máxima. Y aprovecha el programa económico para lavar poca ropa. Descongela periódicamente la heladera. Evita dejar luces encendidas si no es necesario. Usá lámparas de bajo consumo. Requieren menos energía y duran más. Mantén limpios los focos. La energía bien usada nos beneficia a todos. Y lo principal, beneficia a tu bolsillo y al medio ambiente. Es un consejo de la Cooperativa de Servicio Público, el TALA Limitada. Granja La Colonia presenta Granja Ya Ahora podés tener todo eso que necesitas ya. De forma fácil, rápida y súper cómoda. Descargá la aplicación Granja Ya a tu celu o ingresá a la web granjaya.com.ar y accedé a cientos de productos de nuestra granja al instante. Elegís, compras y te lo llevamos. Aprovecha las ofertas increíbles y promos exclusivas. Te lo solucionamos ya. Granja Ya. Llegamos primero. Imágenes ahora del repaso de los caminos rurales. Esta mañana, el personal municipal, maquinaria, se hicieron un relevamiento y un mantenimiento en la zona de caminos en el kilómetro 55 hacia el norte. Su repaso relleno de sectores de, bueno, estos lugares, aquí muy cerquita de Cerrito. Gracias. 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 Andrés. Andrés Vecina de Hernandarias. charló con nosotros ya que promueve para esta localidad una ordenanza que regule la instalación de 5G. que, en este marco, visitaron nuestros estudios, el profesor Rey, junto a ella, el licenciado Luis María Gómez y Manuel Berros. Ambos trabajan en la problemática que preocupa desde la ONG. Bueno, muchas gracias, Sergio, por esta convocatoria y de venir a hablar algo que queremos que se siga difundiendo, porque es una problemática que nos compete a todos los ciudadanos de las distintas localidades de la provincia y del país, que es empezar a hablar un tema que son las radiaciones que emiten las antenas de telefonía y que nos están afectando la salud sensiblemente. Y, bueno, hemos estado haciendo un trabajo con Corteal, que es una organización a la cual pertenezco, que son ciudadanos organizados para regular telecomunicaciones, y que Luis María Jiménez, que está acá al lado mío, es el miembro fundador de este grupo, y también con Manuel Berro, que es el que ha creado el grupo del Frente Patriótico Patrusu, que bueno, que ustedes acá en la localidad lo pueden conocer. Y, bueno, hoy anoche hemos hecho una convocatoria en Hernandarias para presentar un proyecto de ordenanza de declarar Hernandarias Libre de 5G, que justamente son radiaciones que van a tener tanta potencia que si hoy las 3 y 4G nos están afectando, imagínense ustedes que, bueno, Luis María dice que tiene mil comparado con las 4G de potencia más, así que imagínense lo que puede suceder con nosotros. Y, bueno, las cosas están mostrando de que realmente hay una gran evidencia de que las personas están siendo afectadas por todas las patologías que están apareciendo. Y, bueno, ahí eso nos tiene que mover como ciudadanos a tratar de hacer algo. Yo creo que hay que intentarlo, que ese es mi propósito, o por lo menos, si sale la ordenanza, bienvenido sea, y ojalá que los concejales puedan analizarlo y decidirse por el sí, y que seamos los beneficiados todos de las comunidades. Yo creo que Cerrito, Piedras Blancas, que son las localidades que yo me he contactado, están interesados por lo menos en el tema, y lo importante es que se empiece a hablar de esto, porque no es como que no existe porque no se ve. Es real y nos está afectando. Así que, bueno, acá están como para aquellos que son los especialistas puedan hablar de esto. Luis, ¿la cara oculta de la tecnología es estas cuestiones que por ahí nos afectan? Hay que ser muy claro en hablar de esto porque muchas veces se supone que estamos en contra de la tecnología, o que no queremos, o que nos oponemos al progreso. Nada de eso. Nosotros estamos hablando de que se empiece a considerar la salud de la población por sobre los negocios. Nosotros estamos bajo una reglamentación de las radiaciones que es obsoleta. Es decir, la regulación, somos un país, uno de los pocos países a nivel mundial que no tiene una ley que regule las radiaciones. Lo que tenemos es una resolución ministerial del Ministerio de Salud del año 1995 y esa resolución se basa en estudios de la década del 80. ¿Qué pasa? Que en esas épocas todavía no se usaba el celular y se hablaba de una realidad donde todavía no se conocía la interacción que hay entre la población y las radiaciones. Mucho menos de lo que significa la exposición a las radiaciones a largo plazo. Acá en la Argentina hay varios investigadores que han hecho estudios que son muy claros y contundentes al respecto. Uno de ellos que a mí me gusta rescatar entre todos porque grafica claramente que esto realmente está llegándonos. Es un estudio que muestra que en el año 2002, 2002, según el Ministerio de Salud de la Argentina, nacían 1,2 autistas cada mil nacimientos. Hoy en día están naciendo 36. No, hoy en día son más. No está la estadística todavía. La estadística del año 2022 era de 36 autistas cada mil nacimientos. Y esto es algo que cualquier ciudadano, toda persona, se da cuenta de que el índice de nacimientos con autismo está creciendo. Cada vez hay más. Es un fenómeno que prácticamente no se conocía y hoy es un fenómeno que hasta se está naturalizando. Y esto está comparado con el crecimiento del uso de los teléfonos celulares. En ese periodo en que el autismo creció 36 veces, el uso de los celulares creció 33 veces. Entonces, hay una relación. Si bien desde el punto de vista estrictamente científico es muy difícil encontrar el vínculo causal, las evidencias desde distintos ángulos están siendo tan abrumadoras. Y, de hecho, el trabajar también vinculados internacionalmente con otras organizaciones que luchan por lo mismo, nos llegan noticias que no salen por los diarios. Que es, por ejemplo, en Estados Unidos, la Corte Suprema del Estado de Colombia sancionó a la FCC por ocultar la información científica que demuestra que hay daño a la salud desde las radiaciones. Quizás el Estado de Colombia no nos suena, pero el Estado de Colombia tiene capital en Nueva York. Es muy importante ese fallo. Y, de hecho, gran parte de Nueva York está sin tecnología 5G por este fallo. Entonces, bueno, digamos, hay lugares donde se está tomando en cuenta el tema de salud y radiaciones y aquí seguimos recibiendo la chatarra. En muchos países de Europa se ha regulado que la población no puede estar sometida a más de 20 microvatios por centímetro cuadrado, que es la medida de radiación. Y esa chatarra que dejan de usar en Europa, en vez de sacarla del servicio porque hace mal a la salud, la instalan aquí porque no hay regulaciones y no hay controles y la gente no sabe. Y los grandes medios están sostenidos por las empresas multinacionales de telecomunicaciones, con lo cual logran que sea un tema ignorado y que nos sigue afectando. Nos afecta de un modo muy grave y también hacemos hincapié en que esto la humanidad no lo está viviendo por primera vez. Pasó con el tabaco. El tabaco, cuando se anunció en la década del 20, 1927, el primer informe que indica que el tabaco hace cáncer de pulmón, inmediatamente salió la industria tabacalera a desmentir esto, a presentar estudios científicos que demostraban que no. De tal modo que recién en la década del 80 se empezaron a tomar las medidas que hicieron que el cáncer de pulmón desaparezca y hoy solamente está presente entre los fumadores. Un porcentaje ínfimo de la población y en un momento fue una afección social grande porque existía el fumador pasivo. Bueno, 50 años para que se cambie eso. No podemos seguir esperando 50 años de beneficios de las multinacionales para atender los problemas de salud de la población argentina. Y eso es lo que nosotros estamos mostrando. Nosotros estamos yendo a los consejos del liberante presentando conjuntos, porque hay miles de estudios científicos que están demostrando que las radiaciones hacen daño, pero si uno googlea, busca en Google y pregunta daños a la salud por las radiaciones, informan de que no hay estudios científicos que avalen eso. Es una mentira. Es algo que nosotros estamos pudiendo demostrar de forma taxativa, digamos. Así que hemos hecho estudios propios también de comparar grupos de población que tienen radiación permanente con grupos de población que no tienen radiación. Y los niveles de cáncer y de afecciones graves es espeluznante. Es espeluznante porque donde no hay radiación estamos comprobando que no hay cáncer directamente. Los grupos poblacionales que viven sin radiación no tienen cáncer. Y son cosas que nosotros estamos documentando. Las planillas de relevamiento sanitario que hacemos las firman los vecinos. Las firman y le ponen número de documento. Y es algo que nosotros estamos usando para documentar esta enorme mentira que es de que las radiaciones no hacen daño a la población. Ese es el trabajo que está realizando Corte. Muy bien, a continuación Manuel Berro. Ese es titular de un movimiento. Nos cuenta sobre el motivo del trabajo. Cómo están trabajando. Cómo es la problemática. Y piden su eliminación. Si quieren que se investigue e informe. Sí, cómo le va. A toda la gente de Cerrito un gran saludo. Si nosotros fundamos Patoruzul Frente Patriótico ya hace seis años. Con otras finalidades en su momento que era contar lo que intitulamos 40 años de historia mal contada para que la gente tome conciencia y se posicione por qué estamos como estamos en estas situaciones y en este presente. Después fueron apareciendo estas cosas nuevas de la pandemia y demás. Y el grupo Corte que recorre todo el país igual que nosotros. Y es muy bueno entrelazar la lucha haciendo una unión porque es una lucha muy compleja. Lo que se llama Agenda 2030 o el plan de la OMS y de todas esas cosas. Es muy amplio, es muy complejo y tiene muchas facetas. Apoyar a alguien que le dedica su tiempo a esta situación que es por el bienestar de la gente en general en todo el país. Porque no hablamos de Hernandaria donde estuvimos, sino de todo el país. Que es de lo que nos podemos ocupar. Es muy importante. También tenemos relación con otros grupos similares de todo el mundo. Como tiene él. Porque de a poco nos vamos entrelazando por la causa. Que sería, para resumirlo, anti-agenda. Que tiene muchos bemoles. Es como un piano esto. Tiene muchas notas el tema de la agenda. Que básicamente lo que ataca es a la familia. Y el tema de las radiaciones netamente a la población en general. Porque ya está comprobado que el 5G es un arma de guerra. Se puede regular de tal manera que lo pueden utilizar como arma de guerra directamente. Esto ya está comprobado y ya se usó en la guerra de Pakistán cuando andaban atrás de Bin Laden, Estados Unidos. Entonces lo que no tiene la gente es lo que el Grupo Corte le está dando. Que es la información y la manera, la forma de cómo llegar a cuidarnos, a regular. Porque lamentablemente acá en Argentina, como dice él que recibimos chatarra. Recién hablábamos fuera del micrófono de Jaime cuando recibió todos los trenes de España que era obsoleto. Nos está pasando eso, pero ¿por qué? Porque tenemos desgraciadamente gobiernos sucesivos que se han ocupado de intereses foráneos. Porque yo digo siempre, si payos vendidos a intereses foráneos. Y no en la población. Porque si estuviéramos realmente cubierto en todo lo que tiene que estar cubierto un buen ciudadano de primera, que todavía no lo somos. No tendríamos que estar haciendo lo que estamos haciendo y cada uno de nosotros estaríamos en nuestras casas. Como estamos desamparados, tenemos que abrazar ciertas causas y bueno, acá estamos tratando de que la gente tome conciencia y reaccione. Porque siempre digo lo mismo, juntos somos más. Un último mensaje para la comunidad de Cerrito y los que se vieron esta nota. Lo que estamos haciendo con corte es contactar ciudadanos de distintas partes del país, de tal modo que ya tenemos 5 ciudades que se han declarado libres de 5G. La última de todas ellas, que ha creado un impacto mundial incluso porque es capital de provincia, Ushuaia, se declaró hace un mes más o menos atrás, ciudad libre de 5G. Esto no es una prohibición, esto es una moratoria. Lo que estamos diciendo es una medida precautoria basada en el principio de precaución, donde decimos la tecnología la queremos pero cuando demuestren que es inocua. Cuando presenten los estudios científicos que demuestran que esa cosa no hace daño, entonces no nos vamos a oponer. Por eso hablamos de principio precautorio y hablamos de moratoria y no de prohibición. Y es muy interesante porque a partir de Ushuaia ha habido como un boom en el país donde muchos ciudadanos, como por ejemplo Graciela, que dice Pero si allá pudieron, ¿por qué no puedo en mi pueblo? Yo también lo quiero para mi pueblo. Y así es como Hernandarias dentro de muy poquito tiempo va a estar presentando el proyecto para que Hernandarias sea libre de 5G. Y esto lo estamos haciendo en muchos países, en muchas provincias distintas y localidades. Desde que empezaron a trabajar los consejos del liberante en el mes de marzo, aproximadamente, mediados, según los lugares, distintas fechas. Pero desde el mediado de marzo hasta esta parte tenemos 53 presentaciones, en 53 consejos del liberante distintos que están debatiendo si se declaran zonas libres de 5G o no. El año pasado logramos 5 y este año ya estamos en 10 veces más. Esto es un trabajo que se sostiene no porque Luis Jiménez y su señora salgan a recorrer el país, sino porque hay vecinos, como Graciela, que se organizan, están preocupados porque si ellos no lo hacen, por más que reciban la información, no va a ocurrir. Entonces el mensaje es, todo ciudadano que quiera hacerlo, tiene derechos constitucionales para defender sus derechos. Nosotros lo que nos han enseñado es que tenemos que agachar la cabeza ante el poder y como que no tenemos derecho y eso es falta de conocimiento. El conocimiento es poder. El conocimiento de nuestros propios derechos cívicos hace que los ciudadanos tengan el poder de presionar y de lograr que las autoridades hagan lo que tienen que hacer. Ha sido un placer conocerlos. Y gracias, Graciela. No, no, a disposición. Aparte, yo tengo mucha gente conocida en estas localidades, por eso trato de compartir y pongo a disposición el proyecto que yo voy a presentar para el que quiera hacerlo como ciudadano o como concejal que quiera hacer un proyecto para presentar, pongo a disposición la información y la disposición para colaborar y ayudarlos a que lo hagan porque es importante que cada localidad y más en nuestras localidades cercanas empiecen a trabajar sobre esto y que también sean localidad libre de 5G. Ese es el propósito. Así que estoy a disposición del que quiera. No es prohibición, sino es un paréntesis hasta que esto se... Exactamente. Es decir, no es prohibición, es el principio precautorio, como dijo Luis María. Y decir, hasta tanto demuestren de que no nos hace mal. Hasta ahora se está demostrando de que esto sí nos está haciendo daño, a la vista está. Así que, bueno, y hay que analizar y empezar a hablar el tema y replicar toda esta información que es muy, muy valiosa. Gracias, Ana. Gracias. Muy bien, establecemos aquí una nueva pausa. Cuando regresemos estaremos con más información. En este caso la visita del director de Apicultura a la ciudad de Cerrito. Se reyó con Apicultura de la ciudad. Luego hablamos con Robledo y con Amílcar Cardoso. Allanamientos en la farmacia del Hospital San Martín. Se inicia la cosecha del Pecán. Cumplir es recuperar la provincia. Por eso, hasta el 30 de abril podés regularizar tus deudas y ponerte al día con tus obligaciones. Suscríbete al Plan de Regularización 2024 y accede a importantes reducciones en multas e intereses. www.ater.gov.ar Ahora tus impuestos llegan. Donde tienen que llegar. Ater. Gobierno de Entre Ríos. Evitemos el dengue. Da vuelta a recipientes. Limpia aire en maleza. Tapá recipientes donde tengas agua limpia. Tira a recipientes que no uses. Si tenés síntomas, no te automediques. Consultá a un médico. Gobierno de Entre Ríos. Señor transportista. Productos JR cuenta con Urea U32. Un agente reductor líquido de gases de alta pureza y calidad. Disponible en envases de 10, 20, 200 y 1.000 litros. Productos JR. Elaboramos y distribuimos desde siempre una gran variedad de productos de primera calidad. Productos JR. Comprometidos con lo que hacemos. Comprometidos con el cuidado del ambiente. Productos JR. Antártida, Argentina, 153. Cerrito. Teléfono 4890392. Email productosjr.com Productos JR. Compromiso con la calidad. El Ángel. Panificados. Autoservicio. Carnicería. Desde 1983. Desde 1983. Atendiendo las necesidades de Cerrito y la región. Con nuestros clientes y amigos. En nuestro amplio horario de atención de lunes a domingo. Con el mayor surtido en comestibles. Productos de limpieza. Verduras. Frutas. Frutas. Bebidas. Y todo. Todos. Los clásicos panificados. Biscochos. Tortas. Facturas. Malteadas. Alfajores. Y el pan del ángel. Nuestra carnicería tiene los mejores cortes. Y la calidad que vos querés. Productos elaborados. Estamos en nuestro local. Todos los días. Atendemos todos los medios de pago. El Ángel. Panificados. Autoservicio. Carnicería. Seguimos con más información aquí en este nuestro segmento de noticias. días pasados tenemos imágenes de la visita que realizó el director de apicultura de Cerrito Robledo aquí a la ciudad para dialogar con los productores apícolas de nuestra región sobre, bueno, los alcances de los distintos programas y también, por qué no, en esta temporada de enfermedades de la colmena, el trabajo asociativo, cooperativo, que es muy importante a la hora de obtener resultados, obviamente, no solamente en la sanidad, sino que también en la comercialización. Tenemos imágenes parte de la reunión en la que participó también la viceintendente de Cerrito, Liana Abiloni. Seguimos manteniendo en ese nivel y a nivel mundial, Argentina también como segundo productor mundial después de China, ¿no es cierto? O sea, qué importante mantenernos y seguir fomentando esta actividad, que no solamente fuera a nivel económico, sino también para lo que es la salud, incluso nuestro planeta. Sabemos que venimos de muchos años, estos últimos años sobre todo, revalorizando el rol fundamental de la abeja en todo su venimiento de la ecología, ¿no es cierto? Así que, bueno, todo esto sumamos, compartimos experiencias y, bueno, vamos por más enfeccionadas. Voy a invitar a presentarse a cada uno, también que nos digan de dónde vienen, así, bueno, nos vamos con la clave. Si nos empezamos a eliminar, comenzamos. Bueno, yo soy Pablo Silvestre, ingeniero agrónomo y secretario de Servicio de acá del municipio. Bueno, espero que la mayoría me conoce y, bueno, la idea es apoyar esta iniciativa y sumar en conjunto para que podamos buscar la mejor manera de seguir este camino que han comenzado hace mucho tiempo, acá en Cerrito y en la zona, con el tema de la apicultura. Así que, bueno, bienvenido a todos y, bueno, seguimos con las presentaciones. Bueno, gracias a Pablo, también. Agradecer a Pablo, a Emiliana, a Roxana, a Natalia, que, bueno, y a José también, no están presentes, pero, bueno, queremos que nos digan la bienvenida. A Milcar, que fue uno de los primeros contactos que estuve. Y, bueno, mi idea es, mi nombre es Ruyo Toledo, que es perro de la Coordinación Apícola de la Provincia. Soy productor, soy del Departamento de la Federación. Mi idea es, bueno, ponerme a disposición de ustedes, tratar de, bueno, identificar cuáles son las falencias, las posibles mejoras que tenemos en el sector y trabajar más acumuladamente. Gracias a Anita por estar presente siempre. Tenemos una buena relación con todos los organismos que están vinculados al sector, INTA, SENASA, ICAP. Así que, estamos en una situación compleja en lo económico, todos lo estamos viviendo de alguna forma, y en ese encuentro de reuniones con los organismos, nos hemos enfocado en que terminar una, dos, tres líneas de trabajo, y que todos los organismos apuntemos a la misma línea para que cada uno haga cosas aisladas, sino que nos enfoquemos y de esa forma traccionemos con mayor fuerza. Así que, bueno, después de la presentación seguimos intercambiando opiniones. Soy Miguel Isler, productor también, acá de Lea Santa María. Bueno, no me conocen, Roberto Alubi, mi neurónomo, jubilado hoy, pero no desentiendo, desentiendo, desentendido el tema pícola. Así que, se ahorita ahí para contar muchas cosas, pero vamos a seguir con la presentación. Ah, Pablo Pinosa, le ayudo a robar por ahí, cuando está aquí. Cardoso Amistar, pequeño productor de 300 colmenas, y bueno, con ganas de desarrollar un poco más la cultura. Isaén, yo vivo, también el productor, o ABG, no sé, todo día, tratando de colaborar a ver cómo se puede avanzar. Ahí se ha salado. Sincería, ¿qué se ha desaparecido en la experiencia para los Aires? Ah, bien. ¿De qué hay en el que me he pagado? ¡Oh, importantísimo! Yo creo que hay en el turismo con su parte de las necesidades. Y en el paro Aragice, pero ninguna vez, militares y la patraca. ¿Y el productor también? No, no, no. ¿No por ahora? Interesa, sí, nadie. Vamos a sumar. mi nombre es Esteban y vengo a participar sobre la charla mi nombre es Gonzalo Gustavo soy productor de Tierra Blanca de Tierra Blanca de ahí en la charla de ahí en la charla de Tierra Blanca Pedro Klein, que es también agricultor de Tierra Blanca yo soy Luis González de Tierra Blanca gracias por la invitación también somos productores queriendo ver cómo se va a mover esto porque está bastante complicado gracias Gabriel Brondi de ASICAR también es un productor también es un grupo yo soy Luis González lo manejamos con unos 6.000 o menos o menos en total así 6.000 o menos bueno somos varios agricultores digamos mi nombre es Mariette Perich soy de la localidad de África vecino de esos baños de él yo creo que hace más de 20 años que me he comido en Mena precisamente 24 y nada 25 desde el Caracepa del Caracepa hoy me dedico 100% a lo que es agricultura y como dijo Gabriel o sea cada uno tiene su golmena pero lo hemos ido juntando y compartiendo para tratar de tener una sala de estación que siempre fue digamos la mente lo más publicado para todos los grupos de estación y bueno después hemos tenido beneficios con el tema de los grupos cambios jurados que hemos tenido técnicos que ahí un despejaba la reunión de donde se sube tema y no tenemos que alcanza y bueno y lo que falta uno de venir para participar y tratar de sumar un carrito de alegría a lo que se vive hoy en día que yo creo que lo voltea y lo que vemos es que siempre no hay una solución no hay un enfoque determinado para los militares entonces tratando de sumar este tema y agradecer que siempre acá hay invitaciones y siempre se tiene en cuenta el tema de la agricultura por lo menos lo que nosotros no estamos de acuerdo así que eso vamos a agradecer a todos Alejandro de Casa Rito también productor de mientras sienta con bien buenos días Juan Milton de acá de San Rito soy administrativo mejor integral y como aquí hace fundar ya un poco 250 proyectos yo soy Nicolás Zapata el técnico en víncula docente en víncula productor de acá de la arcada se quita y dueño de Paranibia una empresa dedicada a desvalorar al producto de la fulmena especialmente con la producción y la evolución de productos con portfolios y productos a minera productores así que muchas gracias por la invitación los espacios realmente son un paso para construir y que de intercambio de saberes de contactos y que bueno con soporte en el sector cada vez más unido que eso hace fuerza bueno yo soy Jorge Guete soy el jefe de la agencia de tensión del departamento Paraná digamos me enamoré de Cristo que es el cargo de un solo de un lado este y desde hace aproximadamente seis años si es que bueno para que más o menos venimos estuvimos primero trabajando en forma conjunta y corporal este bueno Roberto siempre se encargó de todos los los pilares que los saben del trabajo de Apicola acá y bueno y se ahorita como decía él siempre le ha dado un espacio y bueno me alegra de estar hoy colaborando estamos con Cecilia acompañando este proceso y ojalá podamos sumar más gente y siempre a disposición si bien yo no soy especialista en el tema Apicola desde Anita hay mucha gente que está trabajando y bueno si necesitan podemos ayudar con esto también bien bueno la verdad que muy muy diverso ¿no? el grupo y esa diversidad está lo que más va a enriquecer me parece experiencia Roberto lo conozco hace tiempo y sé su parte experiencia y aparte de la persona humana que es que básicamente vamos a poder avanzar en muchas temáticas bueno Pepe Relata ¿de acuerdo usted del tema orgánica? lo que quería no me acordaba el nombre te quería ubicar porque es un tema que lo queremos abordar esas son las prioridades hace un día estuve en Victoria y queremos ver el tema orgánica para nosotros también porque es una velocidad que queremos así que seguramente seguir en contacto y ver buscando la vuelta para que Entre Ríos vuelva a ser una provincia importante lo que es lo orgánico en su tiempo lo fue y bueno hemos perdido el territorio en ese sentido muy bien allí teníamos entonces parte de la charla que mantenían productores apícolas con Rodrigo Toledo el el director de apicultura de la provincia de Entre Ríos mañana tendremos una entrevista con el funcionario y también con Amilcar Garoso productor de aquí de Cerrito ahora una información que tiene que ver con allanamientos en el hospital San Martín allanamiento en el hospital y distribuidora de medicamentos la policía efectuó allanamientos en el hospital San Martín y en una distribuidora por supuesto manejo irregular de medicamentos efectivos de la dirección de toxicología bajo la coordinación del ministerio público fiscal concretaron en el día de hoy por la mañana dos allanamientos por presuntos manejos irregulares de medicamentos de personal del hospital San Martín y una distribuidora las medidas fueron autorizadas por la jueza de garantía Carola Bacaluso las tareas investigativas se realizaron a lo largo de un mes ante sospechas y conductas de tres personas dependientes del hospital que sacaban insumos y medicamentos sin autorización o motivo alguno para luego revenderlos y así obtener un beneficio económico indica el reporte policial que accedió la prensa el diario 1 en este caso uno de los allanamientos fue concretado en el hospital de Paraná más precisamente en la farmacia donde se investigó que tres empleados en los socomios realizaban maniobras indebidas con insumos medicamentos y otros elementos del lugar última pausa ya volvemos en el instante se inició la cosecha del pecan 70.000 pesos en junio para jubilados nacionales la mínima comportamiento del río y el pronóstico del tiempo ya volvemos en cerrito el rafa materiales para la construcción todo en cerámicos y revestimientos sanitarios y griferías la más completa línea en cañerías y accesorios para agua gas y cloacas repuestos y accesorios al momento de construir el rafa tiene precios insuperables destacada calidad las mejores marcas y atención que se distingue pida su presupuesto sin cargo y recibirá el mejor asesoramiento lo fino de la construcción lo encontrará en el rafa materiales para la construcción ahora en su nuevo y remodelado local de diagonal comercio 151 cerrito ingeniero agrimensor dimas silvestre profesional habilitado tareas de límites de propiedad antes de comprar o vender consúltenos estamos para asesorarlo e informarlo dimas silvestre teléfono 154 664 025 o a nuestro mail dimas silvestre arroba gmail punto com ingeniero agrimensor dimas silvestre proteger seguros generales rocío yeppens productora en seguros somos representantes de las compañías más confiables instituto provincial del seguro seguros ribadavia medicar work a la hora de protegerte a vos a tu familia y a tus bienes proteger seguros generales moreno y albornoz cerrito teléfono 4891 309 proteger seguros generales en que podemos ayudarlo proteger estamos seguros muy bien estamos en el final de nuestro programa para mañana vamos a tener la información que tiene que ver también con la cosecha de imágenes del pecan aquí en la zona de cerrito ahora el comportamiento del río pananá midió en baja el río pananá desde Iguazú allí midió 5 metros 50 en corrientes 2 metros 20 en Goya 2 metros 76 en esquina 2 metros 80 en La Paz 3 metros 64 Hernandarias midió 3 metros 29 pananá 2 metros 99 Santa Fe 3 metros 35 en Rosario bajo un poquito midió 3 metros 31 pronóstico el tiempo para las próximas horas para mañana se anuncia tiempo fresco con lloviz las temperaturas entre los 10 y 15 grados jueves nublado probablemente lluvias temperaturas entre los 6 y 14 grados siguen las bajas temperaturas pronosticadas para el viernes aquí en nuestra región 2 grados de mínima 14 grados de la máxima el cielo estará despejado esta fue nuestra última información seguiremos mañana con más actualidad en este segmento de noticias a continuación se cae con nosotros en vivo también deportes al toque y toda la actualidad deportiva del fin de semana y lo que va a pasar que la pase muy bien hasta mañana muchas gracias y lo que va a pasar y lo que va a pasar lo que pasa hoy lo que pasa hoy una producción de la asociación entrerriana de telecomunicaciones de la asociación